Ateniendo a quienes más necesitan con apoyos de consultas médicas, rehabilitación física, asistencias jurídicas, desayunos escolares, talleres que generen familias productivas, orientación para padres entre los más destacados. Y es aquí donde reconozco el trabajo de quienes colaboran en el sistema de vida municipal, especialmente aquí, Jukis, mi esposa y mi gran compañera, te reconozco, gracias a ustedes. Una vez más, las ganas y el amor que llevo a quienes diario en esta labor. Gracias.